Y le ha sido porosa la hija de Vileya En un fino colorete Y le besé un cachete esta madrugada Y le besé un cachete esta madrugada Dile que la quiero con mi corazón Y en revelación fui su amor primero Dile que la espero frente a mi morada Linda y perfumada, comporte a la cueño Tal como en el sueño de esta madrugada Tal como en el sueño de esta madrugada Dile que en verdad mezclo su sonrisa Con la fresca brisa de la Navidad Que su honestidad está comprobada Y que a mí me agrada decirle al oído El sueño que he tenido esta madrugada El sueño que he tenido esta madrugada Sinfonosa mía Fue un sueño imponente Que sigue en mi mente Vivo todavía Un cercano día Un cercano día Serás muy adorada Quiero antes que nada Ser tu solo dueño Y realizar el sueño De esta madrugada Y realizar el sueño De esta madrugada Música 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 Música